Fuertes críticas está recibiendo Ditson del equipo Alfa y todo esto por mentirle a sus compañeros, aquí te contamos. Pues la participante fue llevada por Alejandra Ysizábal al casino para que pudieran multiplicar algún dinero para sus compañeros y todo su equipo. Esta empezó a jugar y se ganó 2 millones adicionales, en total eran 4 millones. Lo cierto es que luego Alejandra le propuso que podían hacer un canje, darle 8 millones a ella para su gimnasio, pero serían solo para ella o que recibieran los 2 millones adicionales que se ganó para todo el equipo. Lo cierto es que Ditson tomó la decisión de coger los 8 millones, hasta ahí todo bien. Lo cierto es que cuando llegó a la casa de Alfa, le dijo a sus compañeros que había perdido todo, que no había ganado plata adicional, que solamente se había quedado con los 2 millones de pesos. Cosa que obviamente en redes no gustó, porque le mintió a sus compañeros. Y es cierto, si ella le hubiera dicho a sus compañeros las cosas, ellos hubieran entendido, pero Ditson tomó la decisión de mentirles y no contarles nada acerca de los 8 millones. Cualquiera en su lugar hubiera tomado la decisión, pero Ditson prefirió mentirle a sus compañeros, por eso está recibiendo críticas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.